Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí Manu Rodríguez del equipo 3G Racing Team y bueno, como la semana pasada os hice la guía de fabricante, pues esta semana toca Copa de Naciones, ¿vale? La combinación es Fuji Grupo 1, una combinación bastante complicada y bastante rapidita así que bueno, con la guía pues espero que se os haga un poquito menos difícil, ¿vale? Comentaros que este fin de semana comienza ya la segunda mitad de temporada así que los resultados que vaya teniendo a partir de ahora va a ser súper crucial al final de la temporada, ¿vale? Si queréis me dejáis en los comentarios en qué puesto estáis en la clasificación regional y a ver si a partir de aquí en adelante pues seguís remontando lo máximo posible, ¿vale? Así que bueno, como siempre, vamos a la guía y luego la vuelta rápida. Gente, lo que estáis viendo es en lluvia, yo ni lo sabía, así que si era complicado, Fuji Grupo 1 y le añadimos la lluvia, yo creo que puede pasar de todo menos bueno. Así que bueno, vamos al lío. Para empezar con este coche le cambiamos lo máximo posible, ¿vale? Casi, casi, casi en el corte. Se me nota un poquito de velocidad. Y como estáis viendo, lluvia. Entonces, mucho ojo y mucho tacto con el gas. De menos a más y si vamos a hacer a fondo que sea que esté el coche recto y a gran velocidad, ¿vale? Porque si no, trompeamos muy fácil. Para empezar la primera curva vamos a frenar un poquito antes del 100 o cuando comienza el piano, ¿vale? Vamos reduciendo y siempre en línea recta y a medida que nos vayamos acercando a la curva, pues vamos reduciendo y vamos girando. Importante, los pianos en lluvia lo menos posible, ¿vale? Si no lo tocáis, pues mucho mejor. Eso sí, tienes que pasar siempre cerquita, ¿vale? Aprovechando siempre el máximo de la pista, ¿vale? Voy a usar esta cámara para que más o menos lo veáis mucho mejor. Como no se ve tanto en lluvia y es un circuito bastante complicado, pues he utilizado esta cámara para que realmente sepáis por dónde hay que ir, ¿vale? Aquí, como siempre, aprovechamos la pista pero sin tocar los pianos, ¿vale? Vamos acelerando. En esta curva vamos a frenar un poquito antes del cartel de 50, ¿vale? El último cartel o quizás también en la parte derecha veis esta cosita roja que no hace realmente lo que es, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a frenar muy cerquita del piano. Entramos con el coche mucho cuidado. Aquí podéis tocar un poquito el piano pero muy poquito y aquí más de lo mismo, ¿vale? Si evitáis el piano, pues mucho mejor. Quizás haya veces que entréis en el piano y no pasa nada, pero eso con el paso de la vuelta más de una vez vais a trompear. Entonces, con lo cual, yo os recomiendo que no lo piséis, ¿vale? Aquí nos vamos por dentro. Luego nos abrimos un poquito y luego hacia adentro de nuevo, ¿vale? Siempre lo más cerquita posible. Ahora nos vamos pegando a la derecha y en el cartel de 50 o un poquito antes, lo que estoy viendo aquí, vamos a frenar. ¿Vale? Aquí podéis incluso tocar un poquito el piano. Aprovechamos la pista. Vamos acelerando poco a poco y aquí sí que nos recomiendo que toquéis el piano, ¿vale? Porque la verdad es que patina bastante. Aquí mucho con el tacto, ¿vale? Si os fijáis, estoy acelerando como al 70% y a partir de aquí, entonces, cuando yo voy a fondo, ¿vale? Aquí frenamos justamente debajo del cartel de Dunlop. Comenzamos a frenar y aquí mucho ojo porque el coche en curva lenta no gira nada. Entonces, es muy importante que el coche esté siempre por el sitio, que vaya por el sitio. Vale, tocamos piano. Aquí nos abrimos un poquito para que salga más o menos rápido de esta curva. Y a la que viene la hacemos como si fuese una pequeña recta, ¿vale? No giro a la izquierda, sino más bien voy recto. Muchos aquí con el piano cuando vayáis a acelerar. Yo os recomiendo que os paséis sin acelerar y en cuanto paséis el piano, pues entonces, vayamos acelerando. Aquí, un poquito antes de que termine esta parte verde que veía aquí a la izquierda, aparte del piano, pues aquí comenzamos a frenar y comenzamos a girar. También deciros que la última parte de Fuji muchas veces la hago a ojo, ¿vale? Porque realmente no hay carteles. Ahora, precisamente, no se notan mucho los neumáticos en pista. Entonces, se hace un poco más complicado de lo habitual, ¿vale? Yo a partir de esta curva, la verdad es que voy siempre a ojo y no os puedo ayudar mucho en las curvas que vienen, ¿vale? Pero yo más o menos os voy a orientar para que os ayude un poquito, ¿vale? Aquí podemos tocar un poquito el piano, pero siempre con mucho tacto en el gas. Aquí igual, vamos a hacer otro piano. Nos vamos abriendo. Y aquí, por ejemplo, esta curva cuesta porque muchas veces, o entramos tarde, o terminamos pronto, pero ¿veis la parte derecha que hay como una mancha oscura? Aquí en la parte derecha, justamente cuando comienza, es decir, aquí es cuando yo freno y voy girando el coche. Tocamos un poquito el piano y nos abrimos. Y en la última curva, pues, pasa lo mismo, que muchas veces es a ojo, ¿vale? Yo muchas veces me voy por aquí y cuando yo en mi cámara dejo de ver a los comisarios que hay en la parte izquierda, ¿vale? Yo iría con la cámara de los relojes. Pues, voy por aquí. Ahora mismo yo no veo a los comisarios. Bueno, entonces, ahora es cuando yo comenzaría a girar poco a poco buscando el piano de dentro, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, iría un poquito más rápido, que ahora lo vais a ver con la vuelta rápida. Lo más cerquito del piano y alzaréis, pues, lo mismo, ¿vale? Mucho ojo con el piano y con el gas, sobre todo, ¿vale? Lo principal que veáis ahora en la vuelta rápida es que veáis, sobre todo, el gas. En cómo acelerar la curva. Si queréis lo hago exagerado para que veáis realmente cómo sería rápido aquí en lluvia y sobre todo en Fuji, ¿vale? Así que nada, esto es la guía y vamos con la vuelta rápida. Gente, llegó la hora de la vuelta rápida, pero en este caso prefiero que le sea un vistazo más bien al gas. A cuánto voy a acelerar en cada curva y más o menos cómo sería el recorrido, ¿vale? Más bien que la vuelta rápida que hagamos. Tercera, para que nos tracene un poquito mejor y vamos acelerando que está el coche recto, a fondo. Vamos acelerando poco a poco y cuando vemos que ya está el coche más o menos recto, pues entonces vamos a fondo. Llegamos a la parte más complicada del circuito. Atento aquí, en tercera. Si os fijáis, juego mucho con el tema de las marchas. Para que el coche me entre, luego le meto una marcha para que me traccione bien. Siempre lo mismo. Esperando. ¿Este resto? Pues voy a fondo, ¿vale? Así que bueno, ese es el proceso para ir rápido en full. Obviamente es una vuelta muy mejorable. Bastante segundo. Pero lo más importante, como os he dicho, que quiero que veáis más o menos cómo se acelera al salir de la curva y cómo se juega con el tema de las marchas, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya ayudado. Espero que tengáis un buen resultado este fin de semana y que escaléis un montón de posiciones en Copa de Naciones. Así que sin más, os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias, gente. Nos vemos la próxima.